Dice, gracias por pasarlo de los matadores. En realidad, te voy a decir algo a vos y a toda la gente de San Lorenzo. No prepare lo de los matadores, nada más. Creo que a San Lorenzo le debíamos más recuerdos. Y cuando uno piensa en San Lorenzo y se mete en la historia de San Lorenzo, termina, pasaron los caras sucias, pasó el San Lorenzo del 59, después vino los matadores, y yo quise meterme un poquitito en todo eso. ¿Lo querés compartir con nosotros? Dale. Vamos. San Lorenzo. Si es San Lorenzo, es el viejo gasómetro, viejo. ¿Te acordás de esos tablones? Cuánta historia detrás de ese San Lorenzo. Con su gente. Con jugadores inolvidables, porque de Blasina no te podés olvidar, de Vasco, de Subieta, de Greco, de Colombo, sin nada hablar de Inbellón y Farro, Pontón y Martín y Silva, ¿no? San Lorenzo. Cuando te nombré ese equipo de recién, hicieron 90 goles en 30 partidos. ¡Ah, mixta querida! El gasómetro era un lugar inolvidable. San Lorenzo en el 39 debutó el Vasco Isidro Langara, ¿te acordás? Le hizo 4 goles arriba en solo 25 minutos. San Lorenzo tiene recuerdos de todo tipo. Fue campeón, jugaba bien al fútbol, en una escuela. San Lorenzo, de tantos y tantos jugadores. Ese San Lorenzo queremos recordar hoy, para llegar a épocas más cercanas y para hablar de Facundo, Ruiz, Omar y Ginio García, San Filipo y Gólez. ¡Ja! ¡Qué equipo el del 59! Salió campeón, San Filipo, Gólez y Facundo. Y el bandino habla de los matadores. Los matadores fue un gran grupo humano. Y después de jugadores de una gran personalidad, eran 20 jugadores que podía jugar cualquiera en primera división, fue un agregado de 4 o 5 valores en el cual nosotros habíamos formado que la gente llamaba a los caras sucias. Y entonces llegaron 5 refuerzos muy importantes y se formó un grupo espléndido con unos jugadores de una gran categoría, de una gran humildad, con un excelente entrenador. Y salió un buen equipo. ¿Qué porcentaje le atribuirías vos a la llegada del brasileño Tim? Yo creo que fue fundamental, porque él prácticamente nos dio a entender que este equipo podía ser la sensación del torneo. Bueno, este grupo de 20 jugadores podía llamar la atención en cualquier parte del mundo. Y yo creo que no se equivocó. Yo creo que él tuvo la gran inteligencia. ¿Cómo formará hasta Lorenzo esta tarde? De forma muy rusa, millar, cales, abres, rosa. Muy de cancha, vex, to, to, coco, reino, gonzalitos, quichos y to. Tim, el brasileño. El bambino vecino hablaba de los caras sucias y yo me quiero acordar del loco Dovare. Rendo, Arián, veiga y casa. El tucumano, Alves, no me puedo olvidar, de Paes tampoco me puedo olvidar, y de tantos y tantos jugadores. Después llegaron los matadores con goles de todo tipo y color, y con Tojo y con el lobo Fischer, Tojito pegándole a la pelota así. El bambino, haciendo goles, de cualquier manera, qué gran jugador era el bambino. Ese bambino Baira que de pronto te hacía ese gol, o te hacía este, se lo anulaban, y creaba una situación risueño. Miralo al bambino para ir a protestar, me parece que era comezaña el árbitro, como no le cobró le da un abrazo. Qué lindo. El bambino. En el viejo gasómetro de los matadores y sus triunfos, porque ganaron todo. El tucumano Alves pateaba más o menos los penales. Qué gran equipo. El tiempo fue pasando, y poco a poco aparecieron otros jugadores, que en el 72 también le dieron un triunfo tremendo, ganaron dos campeonatos. Después vino el gringo Escote y metió 60 goles. El fútbol de San Lorenzo. Ese San Lorenzo, que uno siempre recuerda, y que de alguna manera, queríamos compartir con ustedes. El sapo Villar, el manquito casa, San Lorenzo y Almagro en su historia, con mucho público, ganando en todos lados, Coco Rossi, por Dios que es jugador, Omar Eugenio García, San Filipo que se cansó de hacer goles, y fue goleador en tantos y tantos años. El Lobo Fischer, los gritos del gasómetro, San Lorenzo, en la historia. Marcó rumbos, marcó épocas, seguramente los matadores, es lo más fresco. Y aparecía Vittorio Nicolás Joco, y estaba por ahí el Lele Figueroa, que había marcado goles en el final, y ganando la River aquella final del 72. El ratón allá la vino después. San Lorenzo ha creado una dinastía de grandes jugadores. Claro que nos fuimos haciendo viejos, por eso recordábamos esto. En tu casa nos vamos poniendo viejos, que el amor no lo refleja como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Nos hacemos viejos, pero mantenemos el recuerdo vivo, intacto de los muy buenos jugadores. San Lorenzo, para tener muy en cuenta, con un nuevo gasómetro, con un nuevo equipo, con nuevas esperanzas, renovadas siempre, pero con el recuerdo vivo y permanente de estos jugadores, que hicieron la historia grande de un club. San Lorenzo, los matadores, los caras sucias, los que usted quiera, nos haremos viejos, pero seguiremos disfrutando de ellos. San Lorenzo no podía estar ausente, y por eso lo vivimos, en Simplemente Puntos. En cada conversación, cada beso, cada beso, cada beso, es un buen jugador, y por Dios, se han pasado por años, no debo haber olvidado de mí, seguro, y les pido disculpas, pero vivimos etapas muy lindas, compartimos muchas cosas, el tiempo parece que pasa tan rápido, y nos olvidamos de cosas tan importantes. En Gratis me voy a olvidar, del Negro Ortiz, que me daba cada baile, que no se puede creer, que bien jugaba el Negro, y los goles que hacía el Totibe, que yo no lo nombré, pero estaba por ahí, el Oveja Tel, ni hablar. Si me pongo a nombrar, me voy a acordar de todo, ¿no? Cachito Heredia, qué sé yo, tantos jugadores de Butiche, perdónenme si me olvido de alguno, pero todos ellos están en la historia, de San Lorenzo y de Amado. Oye, ayer me crucé a alguien, y me dijo, no te olvides pensar, y recordar al loquito Doval, qué jugador de locos, lo tenemos en el recuerdo, impresionador. Lindo momento, el recuerdo. De la hoja.